¿Qué onda banda? Les saluda Ramel Cadenas y pues en esta ocasión les traigo una noticia pues más o menos rápida, ya saben que siempre termino extendiéndome el caso es que este... acaba de salir un video donde se muestran las armas de la UNSC en Halo 4 este... pues como muchos saben, o sea, en Halo las armas se dividen en UNSC y en Covenant entonces, pues ahorita las que mostraron son solamente UNSC y la verdad son bastantes armas incluyeron tres armas nuevas en lo que yo pude ver porque como es un mini montaje bastante rápido entonces, pues lo que yo pude ver fueron nada más tres armas nuevas una de las armas nuevas es una pistolita que al parecer dispara no sé, como que una granada que se incrusta en el enemigo o en el vehículo, en lo que tú quieras en lo que tú dispares, pues se incrusta y como a los tres segundos explota esto se me hace más que nada un arma antitanque, pues o sea, antivehículo, ¿por qué? porque si tú le disparas esto a un enemigo normal o sea, un enemigo que te está disparando de frente o sea, ese güey te va a alcanzar a matar antes de que tú lo mates, pues antes de que la bala detone pero bueno, otra arma que pusieron también ahí es así como un tipo, una metralleta de alto calibre algo bueno porque como sabíamos la metralleta más poderosa de Halo es una que tiene como que una pantallita en donde se muestran las balas que quedan y que tiene una flechita que te dirige hacia donde esté el objetivo o cosas así la verdad no me sé el nombre exactamente porque no soy experto en Halo de hecho no soy experto en ningún juego pero pues bueno, no me sé el nombre exactamente el caso es que esa era la metralleta más poderosa pero ahorita al parecer ya sacaron una más poderosa tiene el modelo de esa metralleta es de aspecto parecido al AA-12 bueno, a la escopeta AA-12 de Modern Warfare porque el cargador lo tiene aquí abajo entonces va así y dispara y ya le saca el cargador y le pone el otro por eso es que al parecer es de alto calibre la pinche metralleta y otra cosa que sacaron es parece un sniper yo no sé si sea un sniper o no no tiene mira telescópica así que no creo que sea sniper pero se parece mucho al sniper del Covenant que sacaron en Halo 3 así se parece mucho yo creo que es como un tipo láser o algo lo que danse esa madre no sé, pero bueno de ahí en fuera todas las armas son las mismas la escopeta le cambiaron el modelo tiene un modelo diferente a fin de cuentas el daño es el mismo es la misma pendejada nada más que el diseño del arma pues está un poco diferente yo creo que es la única arma de los humanos o sea, la única arma del UNSC a la que le cambiaron el modelo porque de ahí en fuera las demás lo que son la bazooka la metralleta la pistolita el sniper el sniper también está un poquito cambiado ligero, ligero, leve pero bueno entonces, estas son las armas del UNSC todavía falta que saquen las armas del Covenant yo digo que en el transcurso de estos meses van a ir desvelando más noticias acerca del juego porque recuerden que es el 6 de noviembre que sale a la venta entonces pues esto era todo lo que les quería decir banda, espero que les haya gustado el video aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link del trailer que les menciono para que ustedes mismos lo vean es corto son menos de 2 minutos y pues bueno recuerden darle like favorito suscribirse, comentar y compartir este video señores también recuerden suscribirse a mi otro canal Rame Cadenas GP seguirme en Twitter y darle like a mi página de Facebook aquí abajo les voy a dejar el link en la descripción señores y nos vemos hasta la próxima cuídense chao chau 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 chau